Agradecer a corresponsables el que nos haya invitado a participar de esta felicitación. Felicitaros a todos esta nueva entrada de año, feliz 2022, y compartir con vosotros los objetivos de Vegas Aroski para este nuevo año, que por supuesto están alineados con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguiremos focalizándonos en nuestros principales ejes de acción, que será el salud, promoviendo hábitos de vida saludables, sobre todo entre los más pequeños, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad local, con productos de kilómetro cero y productos sostenibles y locales, y por supuesto promoviendo acción social a través de diferentes proyectos de colaboración. Sin olvidarnos que el más importante para nosotros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el número 17, que serán las alianzas. Sabemos que esta será la clave del éxito para que muchos de los proyectos salgan adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.